Cuando un animal está herido es cuando más peligroso está. Y vemos que Pedro Sánchez tiene marcado su destino al destino de Begoña Gómez. Y vemos que tanto Pedro Sánchez y Begoña Gómez esconden sus secretos con él en Europa en el colchón de Moncloa. ¿Se acuerda que decían que lo primero que habían cambiado en Moncloa era el colchón, decía Sánchez? Pues ahí están escondiendo todos sus secretos. Pedro Sánchez ni ha dado ni va a dar ninguna explicación sobre el mayor caso de corrupción de la historia de España. Ese caso que afecta a todo, salpica a todo su gobierno y también salpica a su mujer. Pedro Sánchez, amigos, está aprovechando estos momentos para directamente, está eliminando papeles. Muchísimos papeles. Papeles de información confidencial, por ejemplo, del Falcon y del Aribus. De hecho ha comprado grandes máquinas de destrucción de archivos que ha metido en los hangares de estas compañías para destruir información confidenciales. ¿Por qué Pedro Sánchez compra estas máquinas para destruir información en un momento donde todo el mundo le está pidiendo explicaciones sobre el caso Begoña? ¿En un momento donde hay 40 vuelos a la República Dominicana, que es República Dominicana junto a Venezuela, dos bases del crimen transnacional donde se blanquea el dinero a marchas forzadas? ¿Por qué Begoña Gómez viajó a la República Dominicana? ¿Por qué el Falcon viajó a la República Dominicana y no se sabe qué estaba haciendo? Son muchas las preguntas que nos hacemos. Y mientras tanto, siguen saliendo. Ustedes tiran para adelante y siguen saliendo cosas. Como negoció Begoña Gómez con el embajador de Gana. Sánchez dándole dinerito al embajador a Gana. Y luego iba Begoña Gómez, supuestamente como la mujer del presidente, y iba a ver lo que sacaba para sus proyectos. Pero ojo, que siempre lo hemos dicho, que lo peor está por venir. Y lógicamente, cuando el señor Sánchez ve cada día que el caso Begoña Gómez es más, va más, que va más, que va más, y que esto se lo lleva a él para adelante, convierta a Sánchez en un tipo aún todavía más peligroso. Y decimos que es un tipo cada día más peligroso porque la situación en la que está es calamitosa. No tiene presupuestos. No legisla. La amnistía está parada. Su SOZ no tiene nada que ofrecer a sus socios. Y las vascongadas va a tener que elegir entre papá y mamá, entre los bildutarras y los racistas del PNV. En cualquiera de los casos se le puede ir al gobierno a traste. Su coalición, la coalición con su mar, está a punto de desvanecerse. Está en una situación totalmente en límite. No hay presupuestos, ni los va a haber. Ahora Europa directamente ha dicho que hay que hacer grandes recortes fiscales. Y ya están utilizando, amigos, los organismos del Estado. ¿Para qué? Para atacar a todo aquel que le critica. Y esa es la situación. Es una bestia acorralada. Y cuando una bestia está acorralada, cada día es más peligrosa. Y de hecho, lo estamos viendo con la cacería que está haciendo con la señora Ayuso. La señora Ayuso tendría que tener cuidado y mejorar su seguridad. Con un gobierno así, que ya está con un lenguaje guerra civilista de grado sumo. Con un gobierno así, que está llevando las cosas a los límites insospechados. Y de hecho, amigos, puede pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa. Que todo el mundo vigile su espalda. Porque cuando los comunistas, amigos, no quieren dejar el poder. Suelen utilizar determinados métodos. Que seguramente a los que os somos la disidencia no nos gustará. Pero además, hay un elemento que es clave en todo esto. ¿Qué pasará cuando Puigdemont sea presidente de la Generalidad? ¿Cuando Sánchez haga Puigdemont presidente de la Generalidad? ¿Qué va a pasar cuando hagan ese referéndum de independencia, Sánchez? ¿Cuando ese referéndum de independencia, que ya están negociando y que llevan meses negociando con Sánchez los independentistas? Pues se ponga en práctica. Ya le han dicho. Que esto no es el final, es el principio de otro golpe de Estado. ¿Sánchez irá con las fuerzas de seguridad del Estado a parar el golpe de Estado? ¿O directamente, amigos, será tal el grado de dejación y de perversión del Estado español, que no seremos capaces de que cuatro zarapastrosos directamente nos den un golpe de Estado? La situación es caótica y límite. Pero ojo, la debilidad de Sánchez no es precisamente con aquellos que queremos vivir de España. Ahí va a aplicar toda la fuerza del Estado, va a manipularlo, va a sacar información confidencial, va a ir a por uno a por otro. No, no. La debilidad de Sánchez, amigos, no es con aquellos que defendemos España, sino con aquellos que la odian y la quieren destruir. Por eso, es una bestia herida y cobarde que pretende destruir nuestra nación a costa de que él esté un día más en el Palacio de la Moncloa. Y recuerden, amigos, que no les engañen, que no, que no les engañen las bestias, las bestias heridas, que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.